Los hijos del indio José Desde su tablón para allá en Yaguará Llegaron tras el menduré Remando en su higar aritaburote Asombro del oscuro Me encontrarás a la del pasado Que el indio de Vicuar Dejado en mamón, dejó en un platillo Allá en el sitio de las calizas Está la Virgen del Oratorio Sobre una piedra junto a la orilla Y una sonrisa que llega al río Y una sonrisa que llega al río El pueblo la vino a llevar De nuevo a su hogar De aquel Yaguará Pero ella eligió aquel lugar Por dos veces más volvió ahorita a ti El indio que antiguo talló De Monteclete, tu piel guardi A orilla del riacho San Juan Con piedra de cal Y una sonrisa que llega al río Allá en el sitio de las calizas Y una sonrisa que llega al río Y una sonrisa que llega al río Allá en el sitio de las calizas Y una sonrisa que llega al río 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 Y una sonrisa que llega al río